El Spaniel Breton, también conocido por su nombre en francés, Epagnol Breton, es el más pequeño de los perros de muestra francesa. A pesar de su pequeño tamaño, esta raza canina sorprende por su vitalidad y energía, pues hablamos de un perro especialmente ágil y de olfato privilegiado. Aunque tradicionalmente destacaba como perro de caza, actualmente es considerado un excelente perro de compañía. ¿Quieres saber más de esta raza canina? Pues no te pierdas este vídeo de Experto Animal en el que hablaremos sobre las características y los cuidados del Spaniel Breton. El Breton es un perro de muestra, originario de la región de Bretaña. De ahí que su nombre original sea Epagnol Breton. En francés, Epagnol significa agacharse o agazaparse, algo que estos animales hacen con suma perfección en sus labores. Es una de las razas Spaniel más antiguas, puesto que ya en 1907 se estableció el primer estándar de la raza en Nantes, fundándose en ese mismo año el Club del Spaniel Breton, de cola corta al natural. Es decir, al principio la raza se denominaba Spaniel Breton de cola corta. Pero el calificativo que hace referencia a la longitud de la cola acabó perdiéndose, quedando reducido a Spaniel Breton. La raza fue reconocida el 31 de mayo de 1907 por la Sociedad Central Canina. La raza surgió del cruce de diferentes razas de Spaniels, como Setters o Springers ingleses. El Spaniel Breton es un perro de tamaño mediano con un cuerpo compacto y robusto. Como dato curioso podemos decir que mantiene las mismas proporciones que un cuadrado, ya que la altura a la cruz debe ser la misma que la longitud escápulo isquial. Las patas posteriores son algo más largas que las anteriores y la cola de inserción alta, aunque hay ejemplares que nacen sin ella. La altura a la cruz del Spaniel Breton suele oscilar entre los 44 y los 52 centímetros y acostumbra pesar entre 15 y 18 kilogramos, pudiendo alcanzar los 20. En general, las hembras presentan un tamaño menor. La cabeza de este perro es redonda, las orejas son anchas, triangulares y caídas. El pelaje del Breton es fino y puede ser tanto lacio como con pequeñas ondulaciones. Tiene el pelo corto en la cabeza y el lomo y largo en las patas, la cola y el vientre. En cuanto a la gama de colores, siempre debe presentar un mínimo de dos colores, ya que no están aceptados los mantos sólidos. Las combinaciones más comunes son blanco y negro, blanco y marrón o blanco y naranja. El carácter del Spaniel Breton destaca por tener la capacidad de adaptarse sin problema a todo tipo de ambientes y familias. Eso sí, es un perro muy activo que necesita liberar energía cada día mediante paseos, juegos, ejercicios y estimulación mental. Dada su inteligencia, nos encontramos también ante un perro atento y perspicaz, lo que hace notablemente fácil su educación y entrenamiento. Gracias a ello podemos conseguir una convivencia fantástica, practicar diversos deportes caninos y habilidades caninas. Es también una raza muy apegada, que adora pasar tiempo con sus familiares y recibir atención por su parte. Asimismo, es también un perro alegre y sociable, incluso con los extraños. Debemos mencionar también su extrema ternura con los niños y otros animales, siempre que hayamos prestado atención a su socialización. En cuanto a los cuidados, el bretón necesitará recibir unos dos o tres cepillados semanales para mantener su manto en buenas condiciones. Al ser un perro tan vital y dinámico, es fundamental proporcionarle el nivel de actividad que necesita. Así, es imprescindible hacer paseos largos, que incluyan tiempo de relajación, en el que pueda olfatear y hacer sus necesidades. Así como juegos y ejercicio físico. Lo ideal es ofrecer un mínimo de tres paseos al día, de entre 30 minutos y una hora como mínimo. Disponer de, al menos, 15 minutos libres sin correa también será muy recomendable. Una buena opción para la raza son los juegos de olfato, que estimulan uno de sus sentidos más privilegiados, ya que disfrutará mucho de aquellas actividades que impliquen enriquecimiento olfativo. Si nuestro español bretón sale a pasear o ejercitarse en zonas rurales, será necesario revisar sus patas y almohadillas para detectar posibles heridas u objetos extraños. Al ser un perro de gran capacidad e inteligencia, su educación será relativamente sencilla. Utilizaremos siempre el refuerzo positivo, ya que nos permite que el perro asimile una conducta más fácilmente y promueve que la vuelva repetida. Asimismo, aunque se trata de un perro muy sociable y que se adapta a todas las situaciones, es recomendable fomentar su socialización desde cachorro para garantizar esta cualidad de la raza. Enseñaremos al cachorro educación básica, como puede ser hacer sus necesidades en el periódico y posteriormente en la calle, y fijaremos sus rutinas y horarios. Lo adentraremos en el adiestramiento enseñándole a sentarse, tumbarse, etc. Al ser un perro tan activo, es muy recomendable practicar con él deportes caninos, ya que esto nos ayudará a mantenerlo correctamente estimulado y nos permitirá reforzar el vínculo con él. En general, el bretón es un perro sano y fuerte. No obstante, como la mayoría de razas caninas, es susceptible a padecer enfermedades hereditarias como la displasia de cadera. Asimismo, la raza es tendente a sufrir luxación de rótula e infecciones en los oídos debido a las características de sus orejas. Por ello, es fundamental realizar revisiones veterinarias periódicas a fin de detectar cualquiera de estos problemas lo antes posible. Además, se recomienda mantener sus oídos limpios para evitar una posible otitis. Con los cuidados necesarios, el spaniel bretón puede vivir entre 14 y 16 años. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Conocías esta raza canina? Si te ha gustado no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Hasta la próxima, expertos!